Ha sido bastante productiva, por lo menos así yo lo siento. Como les dije, este tipo de eventos se hacen con el objetivo de generar debate, generar discusión. Y sobre todo, fíjense que más que el debate, más la discusión, conclusiones que deben llevarnos a seguir mejorando a través de iniciativas legislativas, propuestas, mociones, incluso también otros eventos y actividades que se pueden hacer de manera conjunta. ¿Por qué se puso Mi Pequeño Gran Negocio? Ese es el título de un libro que estoy escribiendo. Por eso se puso Mi Pequeño Gran Negocio. ¿Por qué le puse Mi Pequeño Gran Negocio a este libro? Los que estamos en el mundo académico, en maestrías, doctorados, siempre nos enseñan y estudiamos los grandes paradigmas. Planeamiento estratégico, marketing, marketing relacional, tecnología, información y comunicación. Pero sin embargo, son conceptos que están muchas veces orientados a personas muy entendidas, muy capacitadas, muy entrenadas, pero ya lo dijo o lo dijeron casi todos los expositores y panelistas, por no decir todos, ¿y qué hacemos con los otros? Con los que no tienen esa oportunidad de tener una formación académica de alto nivel. Incluso hay MBAs, acá en Lima y a nivel internacional, que cuestan mucho. Acá en Lima hay MBAs que pueden costar hasta 25 mil dólares, 18 mil dólares. En Estados Unidos, en las prestigiosas escuelas, Chicago, Barton, puede costar hasta 60 mil dólares. Un MBA. Entonces, por eso, a través de las universidades en las que tengo la oportunidad de editar maestrías también, a mis alumnos siempre les decía, hay que hacer una experiencia orientada a aquella persona que no sabe nada. Y está en proceso, ojalá que Eduardo Lastra nos ayude a difundirlo a través del mundo MIPE. ¿Y por qué? Porque fíjense que en estos momentos, por ejemplo, estamos viendo el tema relacionado del espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor es algo que todos los peruanos lo tenemos, todos sin excepción. Yo diría que los 31 millones de peruanos tenemos el espíritu emprendedor. Pero muchas veces ese espíritu está un poco, digamos, no está sistematizado. Entonces, ahí viene la tarea nuestra, que a través del Ejecutivo, del Legislativo y la Academia logremos esa sistematización. ¡Gracias!